No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá del tiempo, más allá de la sangre De la belleza, de las promesas Muy buenas tardes, Celeste, bienvenidos a Día a Día en su décima temporada Sí, 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 bravo Muy bien, con toda esa energía de Mario Padrón Vamos a comenzar esta tarde, Celeste, por donde la vine Celeste hasta la muerte Jorge Peña, versión femenina ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Va champelando la chaucha! Tenemos al maestro, vamos a tener de todo en la tarde de hoy ¡Para! ¿Qué? Alguien me chupoñó al maestro y no fui yo ¡Opa! Sí, mirá Capito Sí, yo tampoco ¿Te andás pintando los labios cuando no te vemos? Yo tampoco Marito, tampoco Roberto ¿Vos chupoñaste al maestro? ¿Quién? ¿Quién chupoñó al maestro? Sé quién fue Quiero ver las boquitas de todos ¿Tenemos una cámara para mostrar la boca de todos? Emilia Altavo, vení para acá Emilia, Emilia está saliendo corriendo Si no querés que te agarre esas crines que Tata Dios te dio Bueno, seguí De haber sido Emilia Emilia te engañó Pero señores y señores Vamos a tener a los protagonistas de la noche de hoy Además de los jugadores ¿Quiénes son? Los relatores de nuestro partido ¡Bravo! Jota, sí, obviamente Javier Díaz también va a estar con nosotros Vamos a estar charlando de todo un poco Redator y comentarista Ambos van a estar con nosotros Señores y señores Además de eso Tenemos la gloria El honor La incalculable satisfacción De contar en este equipo de trabajo Con el periodista La gente Señor Miguel Noveira ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo te va? Bienvenido ¿Qué dices Fito Cali? Gracias Marcelo Hoy encontré algo que Te iba a llamar Pero como de mañana sé que estás laburando No te llamé ¿Qué? ¿Qué encontró? Encontré Mi primera participación en Día a Día De Abril No Del 2009 No Abril del 2009 Opa Bueno, tenemos que traerla Ocho años No, no, no No es una grabación Que debe estar por ahí No, no Era una especie de contrato Yo que sé Una cosa así ¡Ay, me muero! Papel Abril de 2009 Muy bien Bien Vamos a estar en instantes en el estadio Afuera y adentro del estadio Adentro Nadia Fumeiro Afuera El pelado que nos lo dejaron entrar Nuestro querido Nelson Burgos O sea, todo lo que se está viviendo En la previa de Uruguay y Bolivia En directo Desde adentro y desde afuera del estadio En todo el programa Durante todo el programa Ahora me voy con mi queridísima Catalina Ferran ¡Bravo! ¡Mira! Es una hindú Hindú total Es el tercer ojo Celeste Muy bien El tercer ojo patriótico Me queda bastante bien Te queda muy bien Ahora, ¿esto lo comemos nosotros? ¿Cómo tiñe esta anilina? Por Dios Es un colorante que me trajo la producción Pero, no, no Me estoy tratando de limpiar este dati Me quedó celeste Que da miedo ¿De por vida me va a quedar acá? Ay, qué momento ¿Me queda bien? Me lo voy a empezar a dejar Y te digo Va para todos el ojo celeste Te lo voy a poner a vos también El ojo celeste No, yo tengo Vos tenés la remera Pero también te voy a poner el ojo celeste A vos también, Marito Yo ya tengo los ojos celestes ¡Ah! ¡Qué pillado! ¡Pará! ¡Qué pillado! Se merece tener un punto azul en la frente Ya sabemos que tiene los ojos más lindos de todo día a día Pero me revienza el pille No, lo dije normal No, no lo dijiste normal Mi tercer ojo está ofendido Mi tercer ojo está ofendido Cuando venga el Gucci le voy a hacer Ya vino Javier Javier, ¿te va a ir hoy a comentar con este ojo celeste acá? Capaz no lo ve Ahora cuando vengas lo vas a ver Javier, no sale Se lo voy a hacer a JC y a Javier también, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se lo voy a hacer Los ojos tienen que ser imparciales en su relato Pero por supuesto, ¿por qué no? No, juega a Uruguay y no juega Bueno, muy bien ¿Quién viene hoy? A ese sí le hago el ojo celeste No puede decirme nada El Gucci ¡Bravo! El Gucci viene a acompañar esta previa de previa Como decía Pito ayer en la promo Previa de previa celeste Porque somos un canal deportivo Y sobre todo patriótico Y de previas Así hago, así de previas Vamos a divertirnos muchísimo También va a estar el pelado burgo Vamos a estar completitos Vamos a estar adentro, vamos a estar afuera Vamos a jugar Hay un gran campeonato Diego decía, bien dicho Decía que ese sector se transformó Como en el playroom de día a día Tenemos Eso que dice hockey game series Que es en realidad un viejo y querido tejo Tenemos el futbolito Que está buenísimo Le tenemos que mandar otra vez Un beso al aijado ¿Es de Diego? Sí Un besito, mi amor ¿Cómo dirá? A Manu, se lo tenemos alquilado Pagale unos mangos, rata Nunca se lo devolvió Lo tenía que haber alquilado Es producción No hay ni un peso Se lo pide a los sobrinos, aijados A todo el mundo Y después tenemos los dados Que se los pedimos prestados aquí A la Leticia Darenberg Los dados Y al maestro Y tenemos al maestro Maestruli Ahora yo le voy a dar un besito también Porque Emilia no me pidió permiso Así que muy, muy, muy Pero muy divertido Claro, le voy a hacer el tercer ojo celeste Al maestro Fito, si me vas a hablar Vení acá al lado No, que ya tenemos hinchada Para hoy, para los juegos ¿Qué tenemos? Ya tenemos niños que están prontos Con la camiseta y todos Mirando la televisión ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Sí, mis sobrinos Ahora después te los voy a hablar Le mandamos un beso a los bombones ¿Tenemos fotos? No sé si ahora De Tino y... No No, de otro sobrino De mi sobrino, Sanguíneo Ah, los de Sanzi Sanguíneo Luca y Franco cantan por ahí Ah, Luca y Franco Estuvieron la carrera de superhéroes Son muy bombones Muy bombones Divinísimos Un beso para los dos Así que los sanguíneos Y los no sanguíneos Que son familia Son dos varones también También son dos varones Ay, mis amores Bueno, les mandamos un besito A los sanguíneos Y también a los otros bombones Que siempre vienen a visitar Pero yo te corté Porque vos que estabas haciendo No, no sé Dándole paso A Mario Padrón Mirá Ya Les voy a hacer muffins ¿Qué es eso? Tres segundos Hiciste los muffins ¿Cómo? Pero igual nosotros Nos divertimos a lo grande ¿Cómo tres segundos? Mezclar manteca, leche, huevo El azúcar impalpable La harina La mezclás Y después lo pones En los pirotines Y van al horno ¿Qué? En los pirotines Que están acá No necesito No necesito nada Pirotines Pirotines Que siempre tenés que dejar De a dos Para que no se caigan Porque son muy blanditos Ah, hay que comprar el doble Entonces Y yo voy a hacer merengue Porque voy a usar la batidora Dos veces Entonces voy a comenzar Con el merengue ¿Cómo? Entonces Tengo ¿Querés hacerme el ojo celeste? Obvio El tercer ojo celeste Esto se va a poner también de moda Yo te hablé del cibulet Te hablé del perejil El tercer ojo celeste El tercer ojo celeste Con lo alérgico que soy yo Con esto Imagínate Ahora quedo brotado Así Inflado Tipo Barney Me muero Me muero ¿De quién es? Marito no, Barney Tercer ojo celeste ¿Está? Bueno Yo tengo que hacer algo Mirá ¿Vos vamos a hacer algo ahora? Sí Te voy a mostrar ¿Qué? Tengo las claras Esperá, no te vas a hacer ¿Qué? Azúcar Y por ahí Mezclo ¿Ves? Con mis manos Y ahora sí Lo voy a llevar al fuego ¿Está? Él mete mano Y a mí me encanta Acá yo voy a hacer ¿Qué? Ah Cierto Las claras Y el azúcar En el fuego Si estás viendo El fuego está prendido Sí, sí, sí Te vas a llevar Entonces lo que estoy haciendo No es hasta que Levante temperatura Se disuelva el azúcar Y de esta forma Nos vamos a A tener Salmonella Bueno Claro Yo vos acá a veces me olvidó Capito ¿Vos tenés informativo hoy? Un flash Un flash Solo te salvás Porque vas a tener flash Informativo Si no te haces el ojo celeste ¿Alguien me trae a Anita? Pero se lo puede sacar Para hacer el ojo celeste Este Ay, no se me vayan Muchachos Miren que divino esto Mientras nadie lo hace eso Yo puedo ir Yo te acompaño acá ¿Qué querés hacer? Y vamos a ver Dónde está Nelson ¿En serio? Bueno, vale Dale El señor Nelson Murgo ¿Dónde estás? Pero ¿Cómo estás? Él es Bienvenido Nelson ¿Cómo anda? Estoy Miren A 10 centímetros de la gloria ¿Me entienden? A punto de entrar a la cancha Porque evidentemente Claro Dentro de la cancha Dentro del predio de juego No podemos entrar Estamos acá En el borde En este Mítico estadio centenario Inaugurado allá en julio De 1930 Que se empezó a construir El 18 de enero De 1930 Y se estrenó El 18 de julio De 1930 O sea que evidentemente Estamos monumento histórico Mundial a partir De 1983 Estamos en un lugar Mágico Donde evidentemente Cualquier ser humano Que se precie De amar el fútbol Quisiera estar en este momento Acá donde estamos nosotros Así que bueno Una maravilla Que poder estar acá Compartiendo con ustedes Esto que es la previa De este Uruguay-Bolivia Que bueno Ha pasado dos años Nada más De aquel octubre de 2015 Donde ganamos por primera vez En La Paz Así que hoy Finaliza esta Esta eliminatoria Realmente fantástico Una eliminatoria Que nos ha depositado Está muy bien Las palabras Esto lo digo Con absoluto respeto Del maestro Oscar Washington Tavares Cuando con mucha cautela Y con mucho respeto El adversario Y fiel A su manera de ser Dice que hay que jugar Este último partido Para estar clasificados Obviamente Desde su perfil Está bien Ya estamos clasificados Ya estamos en Rusia Sin duda alguna Así que bueno Hoy va a ser un día de fiesta Y yo pensaba Y hablábamos con los compañeros Con Maxi Con Andrés Con Carlitos Cuando veníamos aquí Para el estadio Que mundial loco Que vamos a vivir Y que final de eliminatoria Porque está clasificado Islandia Que nos ha destronado En ese orgullo Que nosotros tenemos Que a pesar de que somos Un país De 3 millones de habitantes ¿Cuántos jugadores De fútbol tenemos? Bueno ahora Nos da un poco de celos Como decía Sergio Borges Porque Islandia Con 331 mil habitantes Se clasificó Para el mundial Islandia También está Egipto Que la última vez Que se clasificó Fue en 1990 Para el mundial De 1990 Así que Un mundial Que se nos viene maravilloso Pero hoy El partido es acá Acá juega Uruguay Bolivia Que tenemos pocos Sin sabores Con los bolivianos Realmente Quizás Algunos se puedan acordar Yo era jovencito Y me acuerdo Quizás en casa Algunos se puedan acordar De aquel 1978 Cuando en otro momento Cuando se jugaba Otra eliminatoria Empatamos 2 a 2 Aquí en el estadio Centenario Y quedamos afuera Para el mundial De Argentina Fue uno de los pocos Sin sabores Que tuvimos Realmente Contra Bolivia Porque recordemos Muchos datos Me hace acordar A que parezco Daniel Banchero Dando tanto dato ¿No? Pero está bueno Para pintarles a ustedes La realidad De lo que es Uruguay Bolivia La primera vez Que se enfrentó Uruguay Y Bolivia Fue en 1926 Y ganamos 6 a 0 Y en el recordado mundial De Maracaná De 1950 Ganamos 8 a 0 Así que bueno Pero el fútbol ha cambiado Los tiempos han cambiado Y hoy vamos a vivir Realmente Una fiesta Aquí contra la selección Del altiplano Que evidentemente Seguramente No va a ser fácil Va a tener una mitad De cancha soñada Así que bueno Realmente estamos pronto Para vivir una mitad De fiesta Hoy Está todo el mundo Vestido de celeste En el estadio centenario Y eso marca la pauta De lo que es el partido De hoy No hay el movimiento Que había contra Brasil O contra Argentina Ni hablar contra Argentina Que ya había vallados Por todos lados Hoy pudimos acceder Sin ningún tipo De inconvenientes Y además contamos Con la Evidentemente Con la amabilidad De toda la gente de CAFO Que nos ha recibido De manera fantástica Estamos acá En esta previa De Uruguay y Bolivia Para llevarles también En día a día Que se viste de celeste Muy especial Disfruten de estas imágenes Fito ¿Vos me estás escuchando? Sí, perfecto Exacto Estamos diciendo Que se ve muy bien el pasto Hola, Pela Ah, no El estadio El estadio Está en inmejorables condiciones Es una maravilla Una maravilla Allá viene ya André le está mostrando La torre de los homenajes Que ya tiene Lo que significa El espectáculo El delirio Para el próximo 25 de noviembre Ah, opa Una cita que asegura Una cita que seguramente Muchos vamos a estar Así que bueno Estamos aquí Yo realmente Quiero que le digan Futbolero de alma Quiero que sepan Que estoy chocho de la vida De estar parado acá ¿No? Que divina además La tibura Que la única vez Que estuve parado acá Sí No, no Seguí Seguí Que la tibura celeste Queda preciosa Pero seguí con el cuento Esperá Ah, divino La única vez Que yo estuve acá Fue en 1991 Hubo un desfile De carnaval acá Ah, es verdad Se suspendió El 8 de julio Y se desfile Y se desfile Y se desfile En el estadio centenario Es verdad Y después Allá por el 80 Yo jugaba En la niña universitaria ¿Era nacido? Íbamos a jugar ¿Cómo? ¿Eras nacido? No sé ¿Por qué es así conmigo Cata? Que yo la... ¿Por qué es así? Es un halago No te dé nada, pelado Es un halago ¿Vos jugabas al fútbol? Me parece muy bien Claro, en el 80 En el 80 yo jugaba Y fui Íbamos a jugar Un preliminar acá De un partido Boca-Cruzeiro Creo que era Llovió Nos suspendieron Me quedé vestido Y sin visita Ahí en el vestuario Me muero Qué divino Ya te digo De cualquier manera Estar acá Realmente a uno lo emociona Y lo pone muy contento Muchachos Esta es la primera salida Que vamos a hacer acá En la próxima Ya estaremos conversando Con alguien Con mucha de la gente Que de repente Que ya se esté acercando Aquí al Teatro de Verano Al Teatro de Verano Al Estadio Centenario Al Teatro de Verano Me encantó Alma Carnavalera Pelado Pelado Si podés Pedí que te paseen En el camioncito ese Donde llevan en la camilla Que es muy divertido Camioncito Te voy a decir algo Como tengo Como tengo muchos amigos Y he trabajado también En SWAT Este Ellos llegan Casi sobre la hora Del partido Un poco antes Ay Qué pena Bueno Y bueno Con el que importa el CEP Yo sé dónde está Yo le digo dónde está Agárralo Vamos a inventar algo Quédese tranquilo Para la próxima salida Gracias Gracias Pelado Nos vemos ahora Gracias Pelado Adelante ustedes Bien Y nosotros estamos acá Comodísimos Comodísimos Con el ojo Con el ojo El tercer ojo Celeste Con el ojo Ya me viene a mirar ahora Esto va a ser buror Espere Esto va a ser moda Esto va a ser moda Este Porque recibimos a los dioses De esta noche J C Amor Buen día Venimos de un rapado a otro Venimos De un rapado a otro Pero este brilla más ¿Brilla? Mal maquillado Entonces No Ay no De ninguna manera Había Cacho Barizoni Cuando había varios pelados Decía un calvario un calvario el humor de Cacho vos te es capaz que te podés acordar pero ahora que decía de un desfile que hubo es verdad en el 91 hubo un concurso entero si señor que no se hizo en el teatro de verano se hizo en el estadio centenario estamos hablando entre los 60 y pico 70 yo era muy chico pero hubo todo todo el concurso del teatro de verano todos los temas maneja como no pero de verdad porque eran cosas que llamaban la atención como el boxeo grandes espectáculos de boxeo y hasta los Globetrotter actuaron en la platea jugaron en la platea olímpica después lo último fue una pelea de Chris Namus ahí muy cerquita de la platea olímpica ahora pero antes era muy es así muy ácido ¿cómo andan? ¿en dictadura estás hablando? no antes ya andan y en peleas fantásticas y visitas de equipos de baloncesto en la platea olímpica porque por la gran capacidad que tenían en la olímpica que recién las mostrábamos todo el celeste en la olímpica caben 20.000 personas o sea repletas con las escaleras son 20.000 personas 16.200 y 16.200 de la Columbus y la Amsterdam 2.500 de cada lado de la América y muy poquitas en la parte de arriba pero ese es más o menos el bordero del estadio ¿el bordero actual? no, 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 no el actual pulmón seguridad policía cordón cuando querés acordar de 70.000 que se vendían antes en un clásico repleto o en un partido como hoy vendés 40 y pico de mil porque no te va a dar depende del pulmón tenés razón claro ahora cambió tenés razón bueno con Javier te hicimos madrugar muchos años también es cierto en Radio Sarandí en épocas de Sarandí y bueno cuando era el arranque de Sarandí Sport también también año 97 hace 20 años de eso ya exacto ¿cómo se levanta en el día de un partido relator y comentarista hay una sensación diferente en el cuerpo convengamos que es pura adrenalina lo que ustedes viven ¿no? porque en esas dos horas y hacen vivir claro hacen vivir y también viven pasa por el cuerpo energía adrenalina emoción ¿cómo es ese día Javier? ¿es especial? sí obviamente son partidos diferentes en cuanto a la rutina del día lo mismo 6.45 sonó el despertador a las 7 desperté a mi hija 7.40 7.20 estamos saliendo para el liceo la dejé y volví y bueno después la actividad normal pero no obviamente que sí es diferente la actividad normal es buenísimo otra vez igual yo lo haría ahí sobre el mediodía tuve una una media horita porque hoy sí seguimos hasta las 11 de la noche está muy tarde sí, tardísimo ojo tenés que dormir porque te acostás a las 11 sonó 6.45 el despertador no seas malo ¿a qué hora sonó el despertador 6.45 a lo que dije 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 que lo empiecen bien el día que lo empiecen con ánimo igual convengamos que esa siestita con una previa con un laburo que tienen importante está buena no, esa priorita es la vida yo no por quemar a nadie pero en estos momentos Wissane está no quería quemarlo pero digo quiero ser justa con Javier quiero ser justa con Javier o recibí periodistas bolivianos los atendimos los llevamos pero en realidad pero no por la frialdad habitual que uno tiene digo es un día especial te lo hace sentir diferente la gente lo mismo que dices un peñalón nacional la sensación la gente pues te participa así como la gente después te dice ¿por qué dijiste esto y no dijiste? y te gritan y eso pasa y es así en el momento del partido Uruguay parece que vos vas a patear el tiro libre y te pide que ganemos hoy hay que ir con todo hoy vamos arriba hoy es un partido tranquilísimo como lo fue el de Venezuela o sea porque estás clasificado a ver para no clasificar tienes que hacer 8 goles Bolivia tienes que hacer o 7 goles Argentina de verdad lo estoy diciendo en Saldo o 7 goles Perú y además que Paraguay por eso entonces ya estás clasificado entonces vas tranquilo yo voy a siempre gritar un gol celeste aún sabiendo o sea la gente desea convengamos que pasó eso con Venezuela entonces la gente está como media fervorosa por gritar en el centenario y está bueno que pudieras terminar ganando y ganando bien y que Javier grite 2 o 3 o 4 goles yo hablaba con los colegas bolivianos los colegas bolivianos vienen como todo Bolivia a tratar de no comerse una goleada y si se van 2 a 0 3 a 0 es más cuando yo venía para acá estaba visitando el cuerpo técnico y varios futbolistas en la catedral de Uruguay ¿en serio? ¿en serio? para marcar un poco lo que es en un partido donde Bolivia se jugara la vida estaban en la plaza de la iglesia en la plaza de Matriz estaban en ahora 25 minutos ¿verdad? perdona y en este en este entorno que más o menos describe Juan Carlos de los previos del partido creo que el otro atractivo y que genera en los previos expectativas en la gente es esa mitad de la cancha que pone Uruguay tan renovada hoy especialmente con el ingreso de Arrascaeta y también la presencia de Bentancur de la ranta sí dos jugadores jóvenes uno con más transitoria que el otro pero dos años nada más me parece que son dos jugadores bárbaros que nos van a dar un futuro notable es parte de una renovación que también lo es vecino porque la gente piensa que vecino está jugando hace 40 años y para mi vecino ha sido el más parejo de la segunda ronda de la eliminatoria pero hay puntos altos como para que el estadio esté lleno como para que la gente disfrute y en la transmisión para que la gente disfrute el partido Uruguay y no se pierda detalle de todo el morbo que tienen los otros porque es la primera vez que no está con la calculadora hoy está con la calculadora las cosas que se están diciendo en la Argentina hace media hora son impresionantes o sea policía cortando el tránsito en las afueras de la AFA acá comunicado de los jugadores pidiendo que los reporteros gráficos no le tengan detalle para poder festejar tranquilo con la gente mirá las dos diferencias grandes que tenés y algunas denuncias entre comillas que por ahora lo que son son simplemente notas del lado argentino que es lo que más llama la atención diciendo y hablando de contactos entre dirigentes y dirigentes por el tema del partido Ecuador está eliminado y Argentina se juega la vida yo hoy decía que imparcialmente y profesionalmente bueno jugar a Celeste es imposible pero justamente creo que uno tiene que controlarse y no ser un hincha más porque el que está escuchando gritaría un montón de cosas pero ustedes no pueden sí aunque con el nivel que hay que llevar adelante una transmisión en este caso si puntualmente sos hincha también no es lo mismo que obviamente cuando relatas un partido de campeonato uruguayo no, obvio yo creo que hay que separar y yo creo que el relato y yo durante años hice relato también para los canales el relator tiene que ir encima del detalle de la jugada no del analítico y puede darse ese espacio de mezclarse con la sensación de la gente o sea si no no habría relatos de Soled de Geber Pinto que te quedara hay un momento o sea vos no podés gritar el gol de Uruguay faltando 10 minutos y en el medio de grito de gol hicimos el gol con lo mal que estábamos jugando no, el grito de gol es como la vuelta olímpica la vuelta olímpica tenés que ir arriba ahora como siempre digo no todos los campeones son bárbaros no todos los equipos merecen ir ganando y ese es el espacio que tenés que ir al análisis más frío y más puntual que es el que tenemos la obligación de hacer lo que tratamos de analizar ¿Javier se ensaya el grito de gol? no definitivamente no ¿no? no cuando empezás pero cuando cuando tenías este rol que tenés hoy por hoy ¿no? aparte de periodista de toda la vida ¿pensás que la manera que ibas a gritar el gol o realmente después? no te soy sincero que no lo que sí cuando arranqué en esto me gustaba el periodismo me gustaba el deporte pero también ya apuntaba el relato me gustaba el relato pero tanto como para llegar a ensayar el grito de gol yo le haría más genérica la pregunta a ver ¿ensayabas gritar? porque él es gritón él es gritón el tono del relato no, no no de tu relato él tiene volumen tiene volumen volumen ahora yo llegué me saludaste y de la vereda tiene un volumen claro tiene registro es un invitación excepcional ¿lo has escuchado? Pablo es impresionante incluso estuvo en una reunión de Juan Carlos en un cumpleaños lo junté yo a usted gente que busca gente impresionante tuvimos el espectáculo en vivo así de Pablo ¿y sos de enojarte en tu vida Javier? ¿gritas enojado? ¿o sos manso? si me enojo con las chiquilinas que soy bastante estricto pero no con gritos aunque no lo crea JC yo te voy a poner un ejemplo viene la chiquilina con unas amigas están en el living de tu casa se ponen a comer bizcochos y te tiran y te tiran migas bueno fue un tema que estuvimos tratando durante el último día ahí puede gritar es una de terapias tengo bueno mi última adquisición fue una aspiradora de mano aspiradora me encanta no no te caen las migas en la en la alfombra imposible lo que pasa es que las alfombras son incómodas para comer bizcochos yo tengo muchos TOC vos tenés un TOC ¿tenés claro? no sé si es un TOC pero migas en el piso no puedo yo soy igual que vos pero es histérico hay que entender que el otro le pueda cansar no porque yo soy histérica de las migas pero viste ahora tenés que devolvérsela porque hablemos de JC que algo malo tiene que tener también buscar lo bueno pero lo quemaste con que grita lo quemaste con que no tolera tus migas no las mías no yo no describió describió una situación y ahora menos comparti en la habitación comparti en la habitación ay me encantó baña rápido porque el pelo en mucho tiempo no le lleva él no te molesta con que se seque el pelo la verdad es un compañerazo de laburo y gran compañero de habitación no y se tiene que bancar que a mí de distintas radios me llaman de mañana temprano y lo ha bancado roncan yo sí yo creo que no yo sí no se quejó porque no lo admitiría que se quejara pero roncas pero se seque ronco a mí me molesta mucho más alguien que ronca que una amiga en el piso te confío bueno pero a él no dejalo no me lo tires en costa que se siga llegando también me molestan las migas digo pero va a darte una mano Javier claro está bien pero alguien que ronca de noche me ha tocado con gente que no es el caso de mi esposa pero digo me ha tocado en algún viaje que le llegaba a tirar las almohadas y nada y no se despertaba y y qué pasó qué pasó ni cuenta que se dan y así y duele a rotar y dijera nano fuele un brontosaurio viste no hay varios yo no sé en qué tenor pero sé que soy de los que rompo me lo han dicho este distinto compañero sobre todo todos los memes de la fecha pasada fueron para vos ¿eh? todos los memes de la fecha pasada fueron para vos sí, hoy traje otro zapato porque la campaña de Fratelli Nogara era poner el zapato en la tarima y hacer una producción de fotos que tuvo eso te lo enseñó Gorsi cuando Gorsi le gritaba Gorsi se la come decía sí las hamburguesas felices feliz te encuentras regresivo ahora va a empezar con que faltan siete partidos igual el rey de los memes me parece que es Julio ¿eh? no llegas a Julio ni en Cuete no, no pero aparte quiero aclarar que me pareció regresivo me parecieron buenos ¿cómo tomás esas cosas? por naturalidad pero tomás con naturalidad todo o sea el límite es la falta de respeto claro el límite o lo que te molesta es la falta de respeto digo a ver todo lo que hemos hecho en televisión teatro carnaval hay momentos en el que a ver cuando llegó eso estaba y era parate ahí porque ¿sabés? cuando fue cuando el informe mientras estábamos saliendo al aire con ustedes la tarde antes habíamos salido con todo un móvil también venezolano y el director de cámara se ve que se volvió loco porque venía Banchero yo y él y seríamos trigo escalera los tres parados 20 minutos y lo que hizo fue un buen encuadre y nos subió pero eso es normal en la televisión a ver es normal en todo lo que pasa que no siempre sale pero los almohadones en la gente más baja me acuerdo siempre los jorobaban que se ponían almohadones pero es algo y te lo pidan pero es lógico que te lo pidan para los encuadres que vayas a hacer es estético al maestro le faltó un almohadoncito en la última conferencia que dio ya estaba como achado y bueno a veces pasaba a Bocinelli padre cuando lo sentaban con Vilar en Canal 4 que un día lo llamé a Vilar y le dije dale una mano dale una guía telefónica aunque sea no sé lo sentaban a Bocinelli quedaba acá y quedaba acá algo que te desfasa y bueno me tocó ahora en este caso que lleva a una distancia bastante más grande y el director de cámara no dejó mucha no dejó mucha opción pero yo esto muy bien yo repito esa foto quien sacó esa foto ah no te vería pero mirá que había la podíamos haber mostrado no pero había todos los muchachos del muevo venezolano gente que pasaba porque el estadio no estaba abierto guardias de policía y han sacado y hasta nos habían pedido sacar fotos otra cosa que también tenemos nosotros allá eso fue la guardia bolivariana es lo de Valtivie como Valtivie Venezuela está fuerte allá y como productos nuestros que salen Valtivie Venezuela se ve mucho y también te pasa que eso te genera allá y te conoce la gente el tema tampoco es quien saca la foto quien quien la viraliza quien es el primero yo le estaba mostrando a Juan Carlos esa foto fue en el móvil que hicimos para acá a las 3 de la tarde yo 1536 ya me la estaban mandando en mi grupo grupo de amigos no no que a mi me la mandó un amigo Mario Moreira desde el paso de los toros a los 3 y cuarto es decir pero te llama la atención como se viraliza bueno por eso es el fenómeno claro pero no había nada ni aun cuando hicieron el trabajo ese que se hace de la foto pero tampoco nada que se haga yo creo que no tolero te lo tenés que bancar igual porque no le vas a contestar a todo el mundo pero es cuando hay insultos cuando hay malignidad yo no creo en la malignidad de esa foto y no creo tampoco en todo lo que lo recuparon a ver con las cosas que a veces se dicen de todos nosotros los que trabajamos nos exponemos con las barbaridades que a veces dicen eso no se lo puede tomar nadie con mano por eso te digo porque realmente hay veces que los límites son salvajes los límites no cuentan el anonimato está bravo y en el caso nuestro a ver yo siempre le digo lo mismo si vos elegís esta profesión te despertás por el fútbol te dormís con el fútbol sos de los que opinás y tenés una trayectoria ya no te cuento si además pones un logo que tiene la T pero digo sacando lo demás viste que Tempins le da urticaria mucho le da urticaria pero sacad eso solamente con lo otro si vos vas y te parás hoy con las redes sociales que hay y con todo y te parás con la sola televisión que uno tiene y opinando de la selección y te parás en 18 de ejido y no te conocen tenés que irte llorando a tu casa claro si pasás anónimo en 18 de julio si pasás anónimo bajando la ventanilla en un peaje si hoy no te habla alguien del partido algo pasó en toda tu trayectoria y decir que lo que opinaste es como el agua no le hace bien ni mal a nadie y que la gente no te conoce lo demás es parte de la y relevante al 100% yo volviendo un poquito porque yo pensé que nos iba a dar malito algo de picarlo pero para que no preparó nada no lo digo de verdad viste que yo acá soy como de la casa Juan Carlos va distribuyendo le va a tocar no había pensado en usted hacerle pizza pero la producción puso muffins porque a usted le encanta la pizza no importa pero un muffins también pero que no lo preparó mire que tenemos vacío hasta la una de la mañana el guapo y me lo llevo teníamos que haber previsto una buena picada un quesito no hay marido una merienda algo pasamos con Efenia les iba a preguntar después ha llegado el momento del partido que tienen que ir muchas horas antes ¿cómo es el tema? bueno yo en este caso para hoy no tenía ni acreditación ni pase de auto así que me vino bárbaro venir acá esto es un reclamo me viene en taxi y posteriormente el señor tendrá la amabilidad de llevarme al estadio vamos directo ¿no? si, si, si si te viene bien si tenés que dar alguna otra vuelta te llevo si va a lo vi agua que se va a hacer un masaje vos tenés algo tres horas antes vamos a estar tres horas antes más o menos si pero también te lo hace la clase perdido que es la zona de exclusión la llegada más tranquila este eso es no pero de verdad viste aunque hoy es distinto aunque hoy es diferente porque vas tranquilo pero también son distintos los partidos de eliminatoria o sea vos en el partido de eliminatoria si te tocara dejar el auto en mi caso a una cuadra y media o dos lo que tenés es una cantidad de chiquilines de personas mayores que te vienen con la bandera yo soy de Río Negro yo soy de Paso Cotoro yo soy de Tacuarembó vamos a sacarnos la foto en la entrada y eso te demora si vos vas en un partido de Nación de Peña lo dejas a tres cuadras o es muy clásico en el auto hay un rosario claro eres un rosario que te acompaña entonces no podés hacer lo y es preferible el matemano y yo lo evito eso en un matemano lo evito por mí por la gente por todas las cosas de seguridad son buenos en el tipo de juegos que proponemos para hoy futbolito tejo no pero vamos a jugar yo soy bueno ¿vos sos qué? soy bueno a la miércoles no te dijo si vos eras buena persona no te está diciendo si soy bueno tanto en el futbolito como en el techo se tiene fe se tiene fe vayan muchachos hay que ir ahora pasamos así ¿no? notable bueno así que me tocó y tenemos competido entre nosotros o es un dos contra dos en un futbolito dos contra dos yo soy el agalderado pará pero vamos a hacerlo distinto vamos a jugar no día a día contra nosotros por el igual somos de la casa uno y uno aparte ya dijiste que eras buenísimo uruguay dale Cata Cata vení estoy yendo esto chicos les quiero decir a todos los que le puse el tercer ojo que no les va a salir nunca más en la vida ¿sabes qué? yo tengo que poner ya había un reglamento preestablecido por hacerla sí quería ministroso pará traemos al maestro acá del grupo no no está bien ahí déjalo ahí él está lejos ahora antes estaba la línea yo voy ahí contigo pará yo soy la referee vení ponete con Javier no ustedes dos esos dos son Uruguay pero separálos que están siempre juntos bueno producción dijo ah bueno yo los iba a separar acá lo veía conmigo Cata yo jugué el otro día yo también jugué yo también jugué yo también jugué tranquilo adelante o atrás acá estoy bien bueno es el segundo perdón Cata no tiene nada porque estaba agarrando los de este lado no no para Javier no me subestime le costó le costó y no regó a mí no me no 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 se hagan los bivalachos conmigo no salió pivión muy bien sí 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 no la alergia que me dijo dale ah no lo tengo del otro no sale de ahí una presión Carlos vámonos Uruguay vámonos Uruguay está casi ahí 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 da muy bien creo eran las 12 de la noche estaba pasando un 0 a 0 tuya 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 avise que no llegan a pasión 0 a 0 dale dale opa ojo ojo y va bueno es el momento dale no 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 juega atrás si es sensible no juega hay problemas si es sensible hay problemas en el equipo si es sensible no juego pero yo no le digo a usted lo digo a nosotros como equipo que sensibilidad igual yo aproveché hay en contra primero por arriba van dos van acá hay acá hay acá hay él no te dice ojo pero ¿a cuánto es esto? ojo hasta seis no es hasta que termine el programa hasta que termine el programa hasta que termine el mafi hasta que termine el mafi a las seis ya está bien no no está bien está bien ah pelota más pelota acá gol 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 vamos vamos ah no hay más no voló la alcanza no 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 pasó nada esa quería y quería o quería porque te digo casi se fue como tal el próximo vas a encontrarse vamos gol 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 relata Díaz dale 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 busca a Gali muy bien vino para Nogueira opa vos querés que meta otro de cabeza querés que meta en contra una presión vamos vamos no 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 lo tienes que sacar ahí el defensa ahí está lo de Cotacera ahí 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 devolviendo Díaz muy bien Díaz devolviendo Díaz vamos Díaz bien Nogueiro ojo ojo dale eh 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 esa gana Uruguay bueno si vamos como 4 a 1 pero ya íbamos claro ya está ah bueno atención esto es una ganación luego del futbolito llegó el Gucci Arango y Rondón allá pará entró una acá esa es la que vale vamos Fito no puedo sacarla de ahí joder ay Colina vamos 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 esa vamos vamos no pero tiene que ganar eso no y se va como 4 a 1 4 a 2 dijo que el que mete ahora gana dijeron así producción claro esa es tuya Miguel ya hay olor a muffin si esperás un minuto te vas con un más impuesto pero no tengas duda la pelota me quiere jugar más ojo ojo como no como que no va a venir remolinos divino el remolinos vale todo dale dale no llegan no no vamos un poco de acción porque estamos como muy quietos los jugadores que papas fritas lo que pasa es que JC se quiere acomodar para meter un golazo que no lo voy a dejar no claro hay algo que no me cierra son las 12 de esta pasión abrigo Gorsi ahí Díaz defiende vos sabés que si Gorsi ve un partido de acá saque esa mano de ahí hace una cámara celeste de esto eso fue terrible Cata meta mano Cata Nogueira busca que no vuelve la victoria la pasó para atrás dale Gali sacá eso de ahí por favor la mano por favor no quiere no quiere fuera de aquí definitivamente esto se está demorando por eso previsto se cerró el arco este gol está gol 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 entró una ya está dale 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 que terminamos terminamos no 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 dale dale no es que nos dormimos todos los televidentes los televidentes cambiaron de canal bravo jc vamos javier gracias por la visita la verdad no se que sigue que sigue nos vamos a una pausa un recreo nos vamos a una pausa gracias jc gracias javier se quedan a comer más éxito además rompo si siguen de largo cuando comen venite Marito no comés hasta después del partido 5 y media 5 y media no yo si necesito comer no no va a comer necesitas energía mate él tiene no no tomo mate no tomás no tomo un tecito un tecito la verdad es como un tecito con hielo un tecito con hielo no eso va a haber vamos a una pausa con este aplauso para nuestro reto ya volvemos a más día a día se juega la última jornada de eliminatorias desde las 18 horas el centenario de fiesta acompañando a la celeste y a las 20-30 horas rueda la pelota para el encuentro Uruguay-Bolivia Uruguay sella su pasaje a Rusia y a las 23 horas pasión eliminatorias eliminatorias Rusia 2018 Uruguay-Bolivia martes 20-30 horas en vivo por BTV